En el año 2001 comenzamos a tratar de juntar la información estadística que venía de algunos sistemas, entrevistas con consumidores y con detallistas, con información dura que teníamos del área de ventas, estadísticas de ventas, estadísticas de precios que veníamos recolectando en la organización y cómo ligar esto con temas sobre el valor de nuestras marcas, cómo poder traducir conceptos que son muy del ámbito de la economía y de la mercadotecnia a través de la estadística en lineamientos y en políticas para regir nuestro sistema de precios. Nosotros estamos convencidos en la cervecería que el tema del precio tiene un alto impacto en el desarrollo de las ventas y por tanto de los ingresos de la compañía. Entonces conducimos una serie de esfuerzos para medir cuál es el impacto de incrementos o variaciones en el precio o en las promociones que van a tener directamente sobre nuestras ventas. Saber cuando hay un impacto económico o inflacionario en nuestros productos, cómo afecta esto al volumen total de nuestro portafolio o bien de una marca en particular o de un empaque o de una presentación. Entonces la estadística lo que nos permitió fue determinar, déjenme ponerlo de esta manera, qué tanto es tantito. Todos sabemos que si suben los precios la demanda del consumidor disminuye. Lo más valioso es saber en qué medida, en qué cantidad para adecuar la producción, la distribución y el esquema de venta, comercialización y promoción. Entonces la importancia de la estadística es que nos permite ver, dimensionar adecuadamente o de una mejor manera ese tipo de afectaciones. Necesitamos nosotros la estadística porque nos dimos cuenta que pequeñas afectaciones en la demanda pueden tener grandes implicaciones en términos de determinar la capacidad de producción, la capacidad de almacenamiento, las capacidades de transporte. Nos dimos cuenta de la importancia de la estadística porque el nivel de detalle nos permite anticipar con muchos meses y en la dimensión adecuada las acciones a tomar. Es como en el pronóstico del tiempo, todos sabemos que en verano va a ser calor y que en invierno va a ser frío. El valor de un pronóstico adecuado en el clima es saber si es el día de mañana, el día que tengo que salir abrigado y a qué hora va a caer la lluvia y en qué cantidad va a caer la lluvia. Todos sabemos cuándo hace calor, cuándo hace frío, pero ese no es el gran valor de un método de sistemas de pronóstico climático. Del mismo modo, un buen sistema de pronósticos en cerveza nos permite anticipar con mucho detalle qué acciones a tomar. Así como un pronóstico detallado del clima te permite anticipar con mucho detalle las medidas adecuadas a tomar, un pronóstico adecuado de cerveza te puede definir en qué año realizar una inversión en una planta, qué cantidad de camiones contratar y llevar a cabo un programa financiero para eficientar tu flujo de efectivo, para poder anticipar tus utilidades, tus programas de inversión, las actividades de mercadeo, etc. O sea, es la diferencia de contar con un sistema especializado, es el nivel de detalle que se traduce en enormes resultados a la hora de evaluar al negocio y de tomar las decisiones importantes. En la mayoría de organizaciones se llevan a cabo los mismos procesos que llevamos a cabo nosotros. La compañía hubiera seguido utilizando las mismas herramientas de siempre, creo que no hubiera tenido la ventaja competitiva y creo que no habríamos podido desarrollar tanta eficiencia en muchas de las cosas. Pero desafortunadamente son muy pocas las organizaciones que pueden ver esta serie de beneficios sin haber trabajado propiamente en ellos. Si no hubiera habido un soporte adecuado de parte del comité directivo de la empresa, que siempre estuvo apoyando este tipo de proyectos, hubiera transcurrido como en todas las empresas, basándose en lo que la gente piensa, en lo que la gente cree. Y a final de cuentas, la mayoría de las organizaciones así trabajan. En ese marco, en este año internacional de la estadística, creo que una manera de celebrarlo es retomando más el valor de la aplicación práctica de la estadística para lo que un agricultor, un agrónomo, un ingeniero, un economista, un mercadotecnista puedan tener acerca de sus negocios.